El programa Bandera Azul Ecológica, conocido como BAE, se creó en el año 1995 gracias a una iniciativa del AIA para fomentar el aseo en las playas de Costa Rica y premiar con un distintivo a aquellas que cumplieran con una serie de requisitos en beneficio del turismo y de las comunidades costeras en general. El programa fue tan exitoso que casi 30 años después se convirtió en el más alto galardón del gobierno de Costa Rica, dividido en 19 categorías diferentes a la labor en favor de la educación y del desarrollo social y ambiental de las entidades públicas y privadas. Por eso, este año 2023, el Refugio de Vida Silvestre de la Marta celebra con gran orgullo y satisfacción haber sido galardonada con su décima bandera azul ecológica en la categoría de Espacios Naturales Protegidos, como el reconocimiento oficial a las labores de conservación, investigación y educación ambiental que allí se han llevado a cabo desde el año 1991. No es solamente una bandera azul la que durante 10 años ha hundiado y le ha dado la bienvenida a todos los visitantes de la Marta. Es el símbolo de que sus montañas, sus bosques, sus ríos, sus nacientes de agua y hasta el más pequeño de los seres silvestres que allí habitan, están siendo protegidos responsablemente y con amor por toda la comunidad de la Universidad Castro Carazú.